Música Para mi es muy grato, yo la conozco a Evita desde muy niña, es compañera de una de mis hijas de tal manera que me complace sobremanera saberle que está creciendo de que del lado de un gran maestro como don Luis Moscoso va caminando en este arte tan difícil en este arte, tan complicado pero que el talento lo hace tan fácil para nosotros los que somos neófitos en esto es bastante complicado y difícil para la gente que tiene talento yo creo que es poder expresarse sus sentimientos, sus sueños una satisfacción enorme, una felicitación para Evita y en nombre de ella decirles a los niños, a los jóvenes que en este gobierno municipal hay espacio para eso, para el arte, para la cultura, para el humanismo por sobre todas las cosas y que el poco presupuesto que tenemos lo tenemos destinado en gran parte lo queremos acentuar cada día más para que esto no solamente sea fruto del talento sino también de la preparación y de que las escuelas que hemos tenido en vacaciones de arte, de cultura y de diferentes expresiones artísticas podamos hacerlas permanentes con el apoyo de todos con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo del gobierno municipal yo con estas palabras más bien de gratitud para ustedes por permitirnos apreciar lo bueno que tienen los piñacienses y les doy por aperturado este acto gracias ¡Gracias! Gracias Bueno, esas son las ventajas de ser alcalde. Así que me llevo el cuadro, yo creo que otras personas se lo merecen. Yo quisiera decir algo, mire, esto tiene un simbolismo especial. Y al menos para nuestra generación, yo creo que lamentablemente no sé con qué, por qué razón se eliminó el obelisco, algunas cosas más. Bueno, yo por lo menos tengo en mente para los próximos años recrear esto en el parque actual. Yo creo que esto debe regresar. Así que vamos a ver cómo los arquitectos y los artísticos ayudan a nosotros.